Keybrons, rotación de legendario toca... toca registrar nuevo legendario, ¡vamos! Keybrons Gamer ¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy es muy prontito Es pronto, ya sabéis que cuando sale nuevo legendario Keybrons tiene que salir a la calle pronto para capturarlo Así que ya sabéis Keybrons, vamos a intentar registrar este nuevo Pokémon legendario y tengo que deciros que si queréis que os lo capture a vosotros a tres de vosotros lo que tenéis que hacer es dar un buen like al vídeo, comentarme algo y estar suscritos al canal Con eso participáis a que tres de vosotros os capture Latios, a tres, ya puede ser porque, pues bueno, alguno de Latinoamérica que no haya podido capturarlo o que simplemente le haga ilusión que se lo capture o algún español que viva en un pueblo o lo que sea, lo que sea Keybrons Da igual, podéis participar todos, tres de vosotros seréis los agraciados y os capturaré tres Latios Así que Keybrons, si os parece bien voy a explicar un poquito con qué atacar a este Latios y darle caña a una inclusión Keybrons, pasemos a hablar del Pokémon en cuestión Os digo, Latios os sirve para los chicos de Latinoamérica que tengáis a Latias, porque es del mismo tipo es del tipo dragón psíquico Así que los Pokémon, básicamente, los tipos os sirven, ¿vale? Deciros, bueno, esto sí que nos sirve, ¿vale? El mejor set de movimientos sería Cabezazo Zen y Rayo Solar para atacar y para defender, que ahora mismo no se puede defender sería Cabezazo Zen y Garra Dragón Bueno, es Pokémon de tipo dragón psíquico y deciros que es vulnerable O sea, tenemos que ir con Pokémon que tengan Atención, el tipo Hada tipo Fantasma tipo Siniestro dragón, hielo y bicho Sobre todo, no solo que sean de este tipo, ¿vale? Sino que tengan los ataques de estos tipos que serían los ideales para ser súper eficaces y hacerle mucho daño y conseguir más Honor Ball También deciros, no ir con Pokémon que tengan estos ataques, ¿vale? Porque son súper resistentes Serían lucha, agua, planta, eléctrico psíquico y fuego Con estos ataques no hay que ir Con estos sí que hay que ir Así que, Keybrons, vamos a la incursión que tengo muchas ganas de capturarlo Keybrons, aquí tenemos el pedazo de bicho nuevo bicho para los de aquí los de España, los de Europa, ¿vale? Los de Latinoamérica, lo tendréis muy visto Aquí lo tenemos 49.322 puntos de combate Una auténtica maravilla Vamos a crear grupo privado y vamos a hacer el mejor equipo posible O eso vamos a intentar Venga, va Ya estamos dentro Esto es lo que me ofrece Pero como que no Como que no me gusta, ¿vale? Como que no me gusta ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner de tipo Siniestro Por supuesto Vamos a poner Tiranitar Como el disco Triturar, ¿vale? Para hacer súper eficaces Vamos a poner algún Dragonite, ¿vale? Ese Keybronite, ¿eh? Que lo bautizasteis vosotros Por supuesto Gardevoir Lo puedo dejar, ¿vale? Vamos a poner algún tipo de hielo Como... Pues quizá Quizá Jinx, ¿vale? Que lo tengo bastante petado ¿Vale? Y a ver Dejarme pensar Dejarme pensar Y ahora vuelvo Bueno, Keybrons Poco he pensado, ¿vale? Con el tiempo que queda No me da tiempo ni de pensar Ya os digo Voy a ir con Tiranitar Tiranitar a muerte, ¿vale? Con Mordisco Triturar Creo que lo han hecho antes Y que me han dicho Me han dicho que tiene Garra Dragón Así que No sé No sé yo Pero bueno, Keybrons Vamos a intentarlo, ¿vale? Nuestro Keybronite Lo pasará mal con los ataques De tipo Dragón Pero bueno No pasa nada, Keybrons Vamos a darle muchísima caña A este Latios Y a intentar, pues, eso Capturarlo Capturarlo y... Sobre todo Registrarlo Que es lo que me hace Muchísima ilusión Ya sabéis, Keybrons Abierto sorteo Por supuesto, ¿vale? Como cada vez que iniciamos Un legendario Para todos aquellos Que no habéis podido capturarlo De Latinoamérica O para los españoles Que no podáis O simplemente los que os haga ilusión Que os capture un legendario Tres legendarios, ¿vale? Darle like Comentar este vídeo Y suscribiros al canal Y si estáis suscritos Pues nada Ya está Ya directamente, ¿vale? Solo darle like Y comentar Así que Keybrons Vamos a darle muchísima caña Vaya castañas que pega Latios, ¿eh? Es más Tiene menos defensa Que lo que viene siendo Bueno, menos No sé si defensa o vida Ahora me hace dudar, ¿vale? Que Latias O sea Es más débil En el sentido de que De que dura menos, ¿vale? Pero Pega unas castañas que flipas Así que Bueno Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ahí Vemos que tanto Dragonite Como mi Tyranitar Son súper eficaces Por supuesto, ¿vale? Y nada, Keybrons Vamos a intentar Pues eso Reventarlo de momento Somos nueve O sea Prácticamente Tiene que ser fácil, ¿vale? Gardeward Lo tengo con ataques De tipo psíquico El primero, ¿vale? Y el segundo Es brillo mágico Entonces el de tipo psíquico No es que vaya muy bien No somos muy eficaces Así que no sé Por qué narices Me lo ofrece Y lo he dejado Pero bueno Por lo menos Esos brillos mágicos Pues le irán haciendo pupita, ¿vale? Venga, va Keybrons A tope Vamos a ir ahí Poquito a poco Bajándole La vida, claro que sí Ya lo tenemos a menos de la mitad Está en amarillito Y es nuestro tercer Pokémon Y después me quedan Pues yo creo que me queda Vale, Jinx Que seremos súper eficaces, ¿vale? Con los ataques de tipo hielo Como hemos comentado Y además Este Jinx es una maravilla Este Jinx es una maravilla Ya os lo digo Me encanta, ¿vale? Es uno de los Pokémon Pues que más me gustan Contra los tipos Contra estos tipos de legendarios Lo que pasa es que Mira qué castaña Se acaba de llevar ¿Vale? Y nos lo ha dejado prácticamente muerto Pero bueno Yo creo que hemos hecho bastante daño Venga, va Volvemos con un Tiranitar Potentísimo Y ahora sí que sí Con estos dos Tiranitar Esperemos aguantar, ¿vale? Para conseguir tirarlo Antes de que nos revienten Los dos Tiranitar, ¿eh? Porque va Para no volver a entrar Básicamente Pero bueno, Geirons Si nos revienta Pues nos revienta Tampoco pasa nada Venga, súper eficaces Por supuesto Con esos mordisquitos Esos tritulares Que vamos lanzando Poquito a poco 172 segundos Y está prácticamente A puntito de caer A puntito de caramelo Yo creo que si me como Alguna garra dragón más No morirá Perfecto Y aguantaremos con este equipo Hemos aguantado Perfectamente Bueno, perfectamente Sobre la campana Creo yo, ¿eh? Sobre la campana Vamos a... ¡Uf! Vamos a ver cómo se hace Pequeñito Y vamos a intentar Pues eso Sobre todo La captura, ¿vale? Que me da muchísimo miedo Que se escapa al principio ¡Uh! 10 caramelitos raros Perfecto Esos polvitos Y... Esa experiencia extra Tenemos unas cuantas Vale, 2 de daño Hemos hecho O sea, no ha estado mal el equipo ¿Vale? Tenemos 11 honor balls Y nada, Keybrons Se toca el momento De la verdad Recordaros, Keybrons Que el 100% Es 2082 Así que... Bueno Pues vamos a darle Y a ver si se acerca un poquito Para ver si es bueno O no es bueno Pues 2031 Bueno No es el mejor del mundo Pero puede ser que sea Mi primer latios Que esto... Esto puede ser maravilloso Claro que sí Keybrons Voy a probar de hacerlo así ¿Vale? Con la pantalla al ladito Para intentar pues eso Capturarlo Y no tener el problema De estar grabándome Y tirar con una mano ¿Vale, Keybrons? Venga, vamos a darle Vamos a intentar registrarlo Por favor Dime que sí Dime que lo registras, Keybrons Lo voy a hacer pequeñito Ahí está Y ahora en cuanto ataque Voy a lanzar mi honor ball Esperemos Esperemos que sea Vale, lanzamos Esperemos que sea un buen tiro ¡Ah! Le he dado por encima de la cabeza Pero bueno A ver si A ver si conseguimos registrar ¿Vale? A ver si conseguimos ¡Vamos! ¡Sí, señor! Aquí lo tenemos, Keybrons Fijaros ¡Qué bonito, Keybrons! ¡Vamos! ¡Qué tiro, tíos! ¡Qué tiro! Tiro crítico A la primera Esto es... Esto es suerte La verdad que esto es suerte Tengo que buscar el fondo bonito Para darle a aceptar Y registrar este Pokémon Para la miniatura ¿No? ¡Eh! ¡Qué bonito, Keybrons! ¡Vamos! Registramos Latios ¡Maravilloso! En Pokédex ¡Qué maravilla, Keybrons! ¡Qué contento estoy! 2031 Ya os digo No es el mejor Latios del mundo Pero es mi primer Latios Y eso hace que sea Un Latios especial ¡Claro que sí! ¡Vamos! Keybrons Pues súper contento ¿Cómo no voy a estar contento? Nuevo registro de Pokémon Legendario Maravilloso Y encima ya os digo Con un lanzamiento crítico ahí A la primera Honor Ball O sea, ha sido Ha sido como Como increíble O sea, me parece que nunca había pasado ¿Vale? La primera vez que sale el legendario ¡Pum! ¡Pam! Honor Ball Venga, hasta luego ¡Pim! ¡Pam! Venga Rápido Fácil Y para todos los públicos Claro que sí Keybrons Espero que os haya gustado el vídeo Acordaos para participar En el sorteito ¿Vale? Like, comentar Y estar suscriptos al canal Así que Keybrons Lo único Que me queda deciros Es mucha Pero que mucha suerte En el registro La consecución En las capturas legendarias Que tengáis vosotros Claro que sí En vuestras raids ¡Vamos! Keybron Gamer ¡Dais la conmigo!